¿Abajo? Sí, sí, sí. Mira aquí. Esta sí que entra. Esta sí que entra. Tiene que poner mucho, eh. ¡Ve, cabrón! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 Entra 99 ¡Eso es lo que pasa! ¡A ver si aquí parece que no! ¡Ese es el tuchón! ¡No se están entendiendo porque entrará! ¿Se han salido por ahí de su pueblo? ¡Pink! ¡No! 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 ¡Lo ya me has encontrado! ¡Mir! ¡Y me hiciste a mí! ¡Millipollas! ¡Mir! ¡Mir! Que vuelte de tal lleva ¿Por qué salido? Que vosotras no salís ¿Por qué salís? ¿Que me ha salido? Te lo he comido todo ¿Que ha dicho a ti? Te lo he comido aquí Te lo he comido aquí Te lo he dicho ¡Claro! ¡Vale! 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 ¿Cuántos minutos? ¡Casi cuatro! ¿Otra vez? ¡Vale! 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 No me lo dejan ¡Ahí, ahí! ¡Pasa ahí ¡L calor! ¡Ahí lo bajó! ¿Hago otro vídeo? ¡Enas. Para. ...casa encima...